Buenos días, presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Lo que estamos tratando en este pleno es la salida de la UNASUR, la salida del Ecuador de la UNASUR, y esto corresponde o se ciña a lo que establece el artículo 419 de nuestra Constitución, en el sentido que tanto la ratificación como la denuncia de este tipo de tratados, sobre todo los que se refieren a integración, es necesario que exista un pronunciamiento de este pleno. Conocemos que la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto, este es el último paso que tenemos que cumplir nosotros dentro del procedimiento para que se pueda dar fin a este tratado de integración. Que hay que recordar que de los 12 países que constituyeron este tratado de la UNASUR, siete de ellos están fuera. Yo creo que aquí no hay que hacer mayor análisis y creo que justamente no reviste de mayor argumento el hecho de que este tratado internacional al Ecuador no le ha servido de absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer ahora es contar con los votos necesarios por parte de esta Asamblea Nacional para mandar un mensaje no solamente al país sino a la región de que el Ecuador por fin se está alejando de este sistema y de todo este campo ideológico que en su momento puede ser que tenía una buena intención pero que esto fue trastocado y que el fin nunca se lo cumplió. Bueno, esperamos que exista la voluntad de todos o de la mayoría de asambleistas para poder hacer. Quiero finalizar mi intervención sin antes saludar y felicitar a la Comisión de Relaciones Internacionales de la cual fui parte en el anterior periodo por el trabajo porque me parece que el informe cuenta con todo el sustento jurídico y técnico necesario para que esto pueda llegar a ser aprobado. Gracias, presidente.